La Secretaría de Marina informó que Frida, la perrita rescatista que tomó notoriedad durante los sismos de septiembre de 2017, falleció. Fruto de tu esfuerzo y dedicación al servicio, te convertiste en heroína y marcaste una nueva etapa, no solo en la historia naval, sino de todo México. Hoy te decimos nuevamente, ¡Gracias Frida! La perrita se encontraba delicada de salud y a sus 10 años fue jubilada en 2019 para ser entregada en adopción. En su historial, la rescatista ayudó en los terremotos de Haití en 2010, donde encontró a 12 personas vivas bajo los escombros. En 2013 encontró 8 cuerpos tras la explosión reportada en el complejo de la Torre Pemex el 31 de enero de 2013. En los deslaves de Ecuador en 2017 localizó los cuerpos de 20 personas, pero su participación más activa fue en los rescates de los sismos registrados en 2017, donde participó en diversas acciones en la Ciudad de México y Oaxaca. En su trabajo activo acumuló 53 localizaciones, 12 de ellas de personas con vida, razón por la que se han develado al menos 12 estatuas en su honor por sus labores heroicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!